Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Quién sos? No te registro ¿Te vas? ¿Te vas? ¿Te vas? Ando buscando pelotas ¿Pelotas? No me digas ¿Y vos pensás que acá la podés encontrar? Si ¿Quién te dijo a vos que yo tengo pelotas? Me recomendaron unos muchachos ¿Unos muchachos te recomendaron? ¿Te dijeron que yo tenía pelotas? ¿No me digas? ¿Porque vos no tenés pelotas? Yo no tengo pelotas No, papá Pero yo tampoco, yo solo es que te voy a decir una cosa Hace 15 años que estoy en este local Enriquecí a mi patrón por no vender nada ¿Sabés lo que hace mi patrón? Me pasa sobre llenos de australes Por acá atrás, que me crean una dependencia Que me vuelven loca Así que no me vas a venir a romper el invicto Así que te vas, te vas y te vas, así que querés pelotas ¿Cómo te llamás vos? Agarré Agarré, agarré, vos sos una agarradora Para agarrar el negocio de al lado que está lleno de masajistas que son... No, no, no ¿Cómo te llamás? Oscar Garré, no te dice nada eso Oscar Garré, a ver, dame más datos Campeón del mundo en selección Campeón del mundo en selección Pilardo Maradona Pilardo Maradona ¿Porque vos tenés algo que ver con Maradona? Por ejemplo Convivimos 66 días juntos ¿Conviviste con 66 días con Maradona? No puedo creer ¿Vos de qué me estás hablando? ¿Qué es la selección en México? Pilardo y Maradona ¿De qué se trata? ¿Por qué no me explicás? Se trata de que estuvimos 66 días juntos tratando de meterla adentro ¡No! ¡No me digas! ¿En 66 días quisiste meterla adentro? ¿Adentro de Maradona y no pudiste embocarla? ¡No, no, no! Explícame que me vuelvo loca, que eres pelota, sos rarísimo Contame, contame, ¿con quién? ¿Vos con quién estabas? Yo estaba con Celada en la habitación ¿Congelada? Claro, después de 66 días estaría todo congelada No, loca Me imagino No, loca Con Celada ¿Con Celada? ¿Y quién es Celada? Celada es un arquero que está jugando en México Ah, ¿y vos estuviste durmiendo 66 días con él? ¿Y la pudiste embocar? La embocamos ¿La embocaron los dos? La embocamos Pero mirá, ¿la embocaste con Celada o con Maradona? Con Maradona ¿Con Maradona? Con Maradona Se empieza con el tapado de chinchilla y se termina así Yo sabía el chinchilla Increíble Bueno, ¿y qué pasó con Celada? Convivimos 66 días juntos Ay, ¿y así son las concentraciones? ¿Y qué se hacen las concentraciones? Y se piensa en el fútbol, en meterla adentro, en tratar de salir campeones del mundo O sea que en 66 días vos pensaste solamente en meterla adentro y salir campeones del mundo ¿Y salieron campeones del mundo? Salieron ¿De dónde vivís? ¿En un Freezer? ¡No! ¡No me digas que salimos campeones del mundo! ¡Argentina salió campeón del mundo! ¡Campeón del mundo! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué suerte! Todo lo que me perdí por estar acá atrás recibiendo cosas, ¡qué alegría! ¿En el año... ¿Qué año estamos ahora? 86, 1986 ¡Ay, qué suerte! Pero escúchame, una duda ¿Vos a quién se la metiste? ¿A Maradona o a Celada? ¡Ay! La metimos todo Gracias a... ¿Cómo la metieron todo? Por supuesto ¿Y 11 tipos se aguanta a Maradona y Celada que se la metan? ¡Con razón el equipo argentino resiste tanta cosa! ¿Y quién era el director técnico de todo eso? Carlos Bilardo ¿Vilardo ordenaba que todos se la metieran entre todos? No lo conocés ¿No lo conocés a Bilardo? Yo no sé, ¿cuál es Bilardo? ¿Un oñato? Un oñato ¡Ah, un oñato! Bueno, mirá, vos querés pelotas Sí Yo no tengo pelotas ¿Y de rugby tampoco? Tampoco, no tengo, no sé, porque me mirás a mí y pensás que yo tengo pelotas de rugby Pero mirá, yo vi una foto en la utilería de Ferro ¿En la utilería de Ferro? Tenemos todas las pelotas, y vos arriba, y me dijeron que esta chica me iba a conseguir pelotas No me digas que ustedes me tienen la utilería de Ferro a mí Sí, sí ¿En la foto? Y yo estoy con pelotas Arriba de todas las pelotas ¡No me digas que estoy arriba de las pelotas! ¡Ay, qué divino! Bueno, mirá, vos sos Oscar Garré Sí Yo no te puedo vender nada, mi vida, porque estoy esperando recibir una cosa por acá atrás ¿Pero no tenés pelotas? ¡No tengo pelotas, querido! Me volviste loca Andá a buscar las pelotas a todas Pero vos estás, es una loca, vos sos una loca ¡Ay! Loca, ¿me vos? No entiendo nada Parece que se la metió a Celada, que la tenía congelada 66 días durmiendo con Celada, que se la metió a Maradona Que Bilardo se la metieron entre los 11, que pensaban todo el día en la pelota y en invocarla ¡Qué raro, Oscar Garré! Pero qué maravilla, eh, campeón mundial Qué alegría que me dio que me dijo que a Argentina salieron campeones Me encantó, eh, te digo, me digo, le dije, no se vende nada Pero adoré a Oscar Garré, que es un campeón mundial ¡Gracias! 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 No estoy en el entorno de la pelota y el alacrón mundial